Tengo por ahí unos ojos que juegan sin cesar Tengo por ahí unos ojos a quien yo quiero cantar Ojos bonitos, color de almendra Ojos que tienen tranquilidad Ojos que han dado a mi existencia La paz de mi alma en mi soledad Tú eres vida desde hace tiempo Lo que soñaba mi corazón Y desde entonces Ojitos lindos tienes mi amor Ojitos chinos, color café Que me han robado todo el querer Y desde lejos yo los bendigo Para que siempre vuelvan a mí Por eso vivo con el recuerdo De unos ojitos color café Ojitos lindos, color café Que me han robado todo el querer Y desde lejos yo los bendigo Para que siempre vuelvan a mí Por eso vivo con el recuerdo De unos ojitos color café Y desde lejos yo los bendigo Y desde lejos yo los bendigo